Yo soy esa mujer La que cuelga de la soga Soy la mujer Como el tequila y la droga Yo soy esa mujer Yo soy tu sobredosis Soy la mujer De la que nada conoces Yo soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte No sabía de dolor Ay, qué pena me vas a verte Ahora estás solo Y probablemente Te va a durar Y así acabarás Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Me enamoré de un pobre cobarde Tú eres el hombre Que lo controla todo Según tú Todo se hace a tu modo Tú eres el hombre El que arma y desarma No puedes ni contigo Ni con tu ego Ni con nada Yo soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte Antes de conocerte No sabía del dolor Ay, qué pena me vas a verte Ahora estás solo Y probablemente Te va a durar Y así acabarás Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Sobre de ti Adiós triste cobarde Te va a durar Te va a durar Y así acabarás Y así acabarás Gracias.